Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rubio España, extremo colombiano, es captado entrenando con el primer equipo de Santos. El joven colombiano Rubio César España Álvarez, quien originalmente fue integrado para jugar en el equipo Sub-23 de Santos Laguna, fue captado entrenando con el primer equipo de los guerreros. A través de sus redes sociales, el periodista Luis Jiménez compartió imágenes de España participando en la práctica, junto a los elementos de mayor experiencia, lo que ha despertado el interés sobre el futuro del delantero en el club legunero. Ante las bajas de los extremos, el jugador colombiano Rubio España, entrena con el primer equipo de Club Santos, escribió el periodista. España, de tan solo 20 años, llega a Santos Laguna, proveniente del Evigado FC de la Primera División de Colombia, donde disputó 63 encuentros, anotó 6 goles y acumuló más de 3.000 minutos de juego. Aunque su plan inicial era foguearse en la Sub-23, la falta de extremos en el equipo ha permitido que se le brinde esta oportunidad de mostrarse ante el cuerpo técnico del primer equipo. Esta estrategia de ir desarrollando a jóvenes talentos en divisiones inferiores es una práctica recurrente en Santos Laguna, que ha logrado pulir a varios jugadores extranjeros en sus fuerzas básicas, antes de darles la oportunidad en el máximo circuito. Aunque su incorporación al primer equipo aún no es definitiva, la oportunidad de entrenar junto a los guerreros marca un importante paso en su carrera y deja abierta la puerta para un posible debut en la Liga MX. Por otro lado, Nacho Ambriz no se ha desanimado con Santos Laguna. Con todo el sufrimiento que Santos Laguna ha experimentado a lo largo de la apertura 2024, el equipo y su afición continúan enfrentando una temporada complicada y llena de desafíos. El empate de 0 frente al Mazatlán FC, registrado este viernes en el Estudio Corona, marca el segundo empate consecutivo en casa, una situación que ha puesto al técnico Inesio Ambriz en una posición donde su principal objetivo es evitar que Santos termine en el último lugar de la tabla, cerrando la temporada de la manera más digna posible. Ambriz en la conferencia de prensa posterior al encuentro se mostró optimista y con una actitud positiva pese a los resultados adversos. Declaró que su ánimo sigue intacto y que aún mantiene la ilusión que tenía al llegar por primera vez al club. Estoy contento, la gente se sorprende de que el ánimo no se me haya acabado. No se me ha terminado esa ilusión, pero ya veremos qué es lo que viene y cómo planificar las vacaciones y la pretemporada. Por ahora voy paso a paso para terminar de la mejor manera y luchar por no ocupar el último lugar, expresó al estratega, consciente de la necesidad de hacer ajustes al término del torneo. En cuanto a la situación general del equipo, Nacho mencionó que habrá un momento adecuado para realizar un análisis detallado y entregar un informe completo a la directiva, donde se tomen las decisiones necesarias para el futuro del club. Sin embargo, su enfoque actual es mantener la moral de los jugadores, evitar que decaiga el ánimo y reforzar el trabajo en el campo, especialmente frente a la frustración que provoca no conseguir victorias. Ya por último, Choco Lozano, ausente en el último entrenamiento del Santos Laguna. El delantero, Antonio Choco Lozano, ha vivido una temporada con su equipo de Santos Laguna, donde no ha logrado demostrar la regularidad necesaria para formar parte de la liguilla del torneo Apertura 2024. El catracho, que se ha adueñado de la titularidad en el equipo dirigido por Nacho Ambriz, disputó gran parte del empate ante el Mazatlán FC, que los dejó sin chances de participar en la liguilla, quedándose con el trago amargo, tras fallar una oportunidad clara que podría haberles dado el triunfo. Tras este enfrentamiento, surge otra preocupación en el entorno del catracho, pues este no se formó parte del último entrenamiento del conjunto guerrero, que se prepara para la próxima jornada donde enfrentarán a Cruz Azul. Según informan fuentes cercanas al club, el catracho tendría unas molestias físicas, que le impidieron entrenar al parejo de sus compañeros, por lo que se convierte en una duda para su próximo compromiso. De momento, el Santos no ha confirmado si se trata de una lesión, por lo que se tendrá que realizar nuevos exámenes para determinar la disponibilidad del Choco. En caso de confirmarse una lesión, esta pondría en duda la presencia del Choco Lozano en el duelo ante México, por los cuartos de final de la CONCACAF Nations League, que se disputará el próximo viernes 15 de noviembre en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.